qué pasa si el día que pretende ser un día normal de trabajo la misma rutina de siempre se convierte en y aquí comienza la aventura hola familia cómo están espero que se encuentren súper bien este vídeo va a ser un reto de lo más loco y de lo más atrevido que yo creo que hemos hecho que hemos hecho la familia en lo que tenemos de vida imagínense que bueno hoy hace unas horas decidimos como descanso yo descanso tres días esta semana mi esposo da la gran casualidad que también descansamos vamos a irnos a conocer otra ciudad así de la nada y bueno estoy haciendo este vídeo a las 12 de 2 y 25 exactamente la noche y a las 2 de la mañana nos vamos ya les digo esto es una locura así que voy a grabarle todo el recorrido porque son siete horas de viaje ya verán al final donde llego son siete horas de viaje y salimos a las 2 de la mañana llegaríamos como a las 10 de la mañana pero lo más atrevido lo van a descubrir durante el vídeo así que tienen que verlo hasta el final porque usted no se puede imaginar lo interesante que va a estar bueno familia comenzó el viaje qué decirle no llevo ni 20 minutos de viaje en carretera y al parecer hubo un accidente aquí realmente no hemos visto nada porque bueno estamos parados aquí el tráfico está parado hay que ver realmente porque si el pronóstico eran siete horas hay que ver entonces a qué hora llegamos imagínense que son aproximadamente más de 300 millas y ahora con esto que tenemos aquí no sé realmente cuándo vamos a llegar la verdad es que todo un desafío porque si en un carro de gasolina es bastante tedioso el viaje en carretera imagínense en un carro eléctrico donde tienes que ir a puntos exactos que te indica el carro para cargarlo y todo eso va a ser un proceso que ustedes van a ir conmigo de cómo va a ser viajar en carretera en un carro eléctrico será fácil será difícil será complicado será sencillo cómo será eso va tienen que quedarse hasta el final de vídeo porque esto va a ser demasiado interesante bueno familia después de 20 minutos ya pasamos la zona del accidente la verdad que fue devastador fue con una rastra y una troca de verdad que para que encontrarles eso estaba feísimo y nada gracias a de ella seguimos en camino porque de verdad que pasar más tiempo ahí nos retrasaría muchísimo muchísimo llegaríamos muy tarde al destino que queremos al destino y no aprovecharíamos el día que es lo que queremos y por eso salimos temprano porque realmente queremos aprovechar al máximo el día ya que son pocos días lo que vamos a estar fuera así que nada ya les seguiré comentando cómo va el trayecto la aventura de todos la familia y aquí el chofer que pobrecito es el que el chofer es más que el que tiene que estar ahí en el último pero aquí estamos todos todos despiertos con él si él no duerme nadie duerme bueno ustedes se recuerdan cuando yo le dije que teníamos un gran desafío en esta gran aventura pues aquí está imagínense el gran desafío que conlleva llegar a tu destino teniendo que cargar el carro pues sí familia imagínense va a viajar 7 horas más de 300 millas en un carro eléctrico donde cada dos horas prácticamente tienes que cargar esa es la parte negativa la ventaja que obviamente no tienes que gastar en gasolina pero la parte negativa que lo que veo mal que cada dos horas y algo tienes que cargar el carro porque si no llegas lo bueno es que siempre él te manda como cuando estás sacando su batería te manda como lugares específicos donde tienes para cargar y la parte también positiva es que más o menos 30 minutos es lo que se tarda para coger la carga completa para llegar a tu próximo destino llegaremos realmente con carga al destino final eso lo van a ver como les estuve explicando que la parte positiva es que se cargaba súper rápido que menos de 30 minutos ya tenía la carga completa aquí por ejemplo te dice que en 20 minutos ya está la carga completa para continuar tu viaje y bueno aquí en esto te vas poniendo cuánto te va costando la carga ahora cuando termine le voy a poner el total de cuánto sería bueno como ven llegamos al 90 por ciento de carga llegamos aquí con 20 por ciento y esta carga me da para llegar a más o menos 238 240 hasta 250 millas es lo que significa el 90 por ciento bueno y lo que costó fueron 13 28 13 30 pesos que ustedes creen realmente da la cuenta para ustedes está mejor el lo que es el carro eléctrico o el carro de gasolina a mí la verdad que me parece es súper bueno teniendo en cuenta las ventajas que tienen que es que obviamente no gastas en gasolina que es dinero que te ahorra a pesar de que tiene que gastar en corriente pero bueno es menos lo que tiene que gastar la parte negativa es la que ya le estaba comentando que cada dos horas obviamente tenemos que cargar el carro porque el mismo te manda a que tienes que cargarlo antes de llegar hasta seguir continuando con el viaje esa es la única parte negativa pero tiene que tener en cuenta también que una parte que me encanta es que cuando estás cargando el carro no te aburres porque miren lo que tiene esto le das aquí y esto tiene aquí Tiene para buscar cosas en internet lo que tú quieras porque obviamente el carro tiene internet y además tiene para tu ver netflix tiene también para ver disney lo que tú quieras saber para no aburrirte mientras cargas el carro que ustedes creen y ahora sí familia seguimos con el viaje bueno vimos la barzona y rena hacer las necesidades antes de continuar y vamos a ver si vemos algo interesante para poder comprar para llevarnos para desayunar porque realmente dentro de dos horas no comemos nada no hay mejor dicho que el que dice que las mejores aventuras salen sin planearla que ustedes creen de esto bueno ya estaba amaneciendo el día comenzaba y todavía nos esperaban muchísimas cosas pero primero teníamos que desayunar algo bueno llegamos el lugar se llama la hacienda jalisco y para los mexicanos es un desayuno a los mexicanos nosotros pedimos un combo de burrito que ya verán espero que esté rico bueno ahora sí a desayunar que tengo bastante hambre aquí todo el mundo está desayunando me lo llevo quiere decirle que casi no llegamos a cargar de nuevo el carro bueno ahora estoy aquí en la segunda parada que él había comentado antes de llegar al destino final porque obviamente como ya les dije que eran siete horas hay que hacer como parada cada dos horas y media para poder llegar ahora llegaremos realmente el destino final yo pienso que sí porque realmente este esto te avisa cada vez que ya se queda con poca batería no te manda no te pone la dirección del destino sino la dirección de un cargador cerca eso es lo que hace entonces a la parte positiva no es que te vas a quedar ya cuando tiene más o menos 20 por ciento de carga ella te dice baja batería y te manda para un carro una de esas cerca pero ojo siempre y cuando no desobedezca porque a veces puedes sentir que con la batería que tienes puedes llegar a ese destino pero créeme no llegas te lo digo por experiencia bueno familia ya estoy llegando a mi destino final que ya cuando llegue ya le diré el nombre pero estoy a 34 minutos exactamente déjame decirle que estoy muerta cansada con sueño bueno todo el mundo porque es que ya les digo todo ha sido de locura todo ha sido de última hora y como les dije al principio creo que los mejores planes salen así sin planearlo así que nada vamos a ver qué nos depara el día y ya les comentaré cuando lleguemos al destino final en tres dos uno pues sí estamos en austin tesa en la capital de tesa la verdad es que me hacía muchísima ilusión venir aquí conocer la capital bueno del estado en el que estoy viviendo y ya esta es la locura más grande que hemos hecho de venir 7 bueno un recorrido de 7 horas sin dormir porque realmente no hemos dormido absolutamente nada eso fue de terminar de trabajar no tengo que no tenemos que trabajar más mi esposo de la gran casualidad que descansaba y todo y dijimos bueno mira vamos a aprovechar que la vida es una y hay que vivirla al máximo así que nos vamos a conocer a austin tesa tengo tantas cosas que conocer tengo tantas tantos lugares por ver y el lugar que más me gustaría ver es el capitolio porque tengo entendido y ustedes me corregirán en los comentarios que es el más grande de los estados unidos pero bueno ya eso se lo voy a comentar en nuestro vídeo la verdad que viajar en un carro eléctrico fue todo un desafío fue vivir con la incertidumbre si realmente llegaríamos al destino gracias a dios fue así y ustedes viajarían un carro eléctrico o en uno de gasolina así que si no te quieres perder esta aventura tienes que ver el próximo vídeo porque déjenme decirle que austin no fue el único destino bueno familia que voy a terminar el vídeo de la trayectoria locura desafío de que ha sido el viaje de odessa a austin porque ya usted tiene que quedarse a ver el próximo vídeo que será las 24 horas en la capital de texa austin donde supuestamente según google es la ciudad más cool es de todo el mundo así que nada no te pierdas el próximo vídeo espero que les haya gustado de éste déjame en los comentarios si alguna vez han tenido este tipo de aventuras de último ahora no olvides darle like totalmente gratis al igual que suscribirte no olvides seguirnos en mis redes sociales que se las dejo por aquí y nos vemos en un próximo vídeo besitos los quiero mucho ya suscríbete